hola mis cuties como están espero que estén muy bien hoy les traigo un nuevo vídeo espero que les guste y vamos a hacer una deliciosa sopa como pudieron mirar en el título y vamos a empezar cortando el pollo yo aquí como pueden mirar estoy cortando un pollo por la mitad es muy importante para que se pueda cocinar muy bien por dentro entonces ya una vez que lo tengamos así ya listo cortado por en medio yo así lo la única parte que lo voy a cortar y luego después lo voy a meter a una olla para empezarlo a cocinar y que hirva el pollo le vamos a agregar agua y lo vamos a dejar hirviendo por mucho tiempo también adentro del pollo vienen estas cosas que es del pollo entonces yo también ahí las voy a poner en la sopa como pueden mirar aquí tengo la mitad de un chile una cebolla y cinco ajos lo voy a picar muy bien y lo voy a agregar en la sopa donde está el pollo para que se empiece a hervir y que esto se agarre el gusto de la cebolla y del chile el pollo entonces voy a dejar que hirva muy bien y voy a estar chequeando si necesita agua ya una vez que el pollo ya esté listo que ya haya hervido que ya esté bien cocinado por dentro lo vamos a sacar porque lo vamos a poner al horno para que quede más crujiente y más rico yo a la sopa le voy a agregar estos vegetales como pueden mirar ustedes le pueden agregar los que ustedes deseen pero estos son los que yo voy a estar agregándole a la sopa pero primero sólo le voy a echar la papa y también la zanahoria porque después el zucchini ustedes saben que se cocina muy rápido vamos a dejar que hirva la sopa y vamos a pasar a lo del pollo estos van a ser los ingredientes que le voy a agregar al pollo para poderlo meter al horno yo lo voy a estar haciendo en un hornito que ahorita les muestro si ustedes lo tienen lo pueden usar pero los mismos ingredientes que les estoy mostrando aquí le voy a agregar a la sopa voy a mezclar todo muy bien para agregárselo al pollo y que se empiece a agarrar los sabores y también como les digo este pollo va a ser horneado y va a quedar demasiado rico yo la verdad esta receta se la recomiendo y ya una vez que ya hayamos mezclado todos los ingredientes lo vamos a empezar a agregar al pollo como pueden mirar aquí yo lo estoy haciendo con mi mano pero yo usualmente lo hago con una brocha porque obviamente el pollo está caliente entonces le ponen un poquito del jugo mismo del pollo y luego después lo empiezan a hacer así pero yo lo estaba haciendo así ya una vez que esté condimentado como pueden mirar en este hornito es que voy a estar haciendo el pollo le voy a estar agregando 15 minutos cada lado para que se cocine muy bien una vez que ya se haya cocinado por un lado le vamos a dar vuelta para que se cocine en el otro lado y vamos a hacer lo mismo esto le vamos a agregar los ingredientes ya una vez que le hayamos agregado los ingredientes le vamos a agarrar un poquito del jugo de la sopa y vamos a empezar a hacerle con la brocha y como pueden mirar aquí les estoy mostrando que está cocinando el pollo y en este momento que ya está la papa y la zanahoria ya le vamos a agregar el zucchini o el ayote como le quieran llamar luego vamos a mover y en este momento es que le voy a agregar los ingredientes porque recuerden que me sobró entonces le voy a agregar un consomé más de pollo como les decía anterior lo mismo que le agregamos al pollo le vamos a agregar también a nuestro caldo o sopa como ustedes le digan y lo vamos a mover y vamos a ver si necesitamos algo más yo aquí le sentía que necesitaba sal y esto es opcional si tú le quieres agregar un poquito de chile le puedes agregar ya una vez que la sopa irba un poquito más le voy a agregar un poquito de cilantro para que le dé un poquito más de sabor más rico ya eso se lo agrego ya cuando ya apague la estufa que ya está la sopa y muevo un poquito y así está cuando hayamos apagado la sopa ya debería estar nuestro pollo y así es como yo lo serví como pueden ver así quedó el resultado todo de la sopa la verdad que es una sopa súper rica y súper deliciosa y como pueden mirar así quedó el resultado yo así sirvo esta sopa cada vez que la hago o la preparo para mi familia la verdad que esta sopa a mí me encanta y algo que me gusta también que si alguien no quiere comer sopa ese día en la casa o si sus hijos no comen sopa les pueden dar pollo con arroz y les encanta la verdad que es una forma de hacer una sola comida y no estar haciendo bastante comida espero que les haya gustado esta receta no se olviden de suscribirse para más vídeos como este y gracias por su apoyo y su cariño la verdad que los quiero mucho gracias por sus lindos comentarios no te olvides de darle manitos arriba a este vídeo para que podamos crecer más en este canal y también de suscribirte de prender la campanita y espero mirarte en el próximo vídeo gracias por tu apoyo que dios te bendiga adiós bueno Gracias por ver el video.